Bueno, es un mal comienzo Esta zona es un poco rara Cuando caes, se oye el agua Y luego de repente no se oye nada Va a ser el torneo de ahí, no sé si se puede ver La verdad Hay un pavo ahí abajo Se oye el agua y de repente no se oye nada Estoy esperando con una escopeta Desde ahí abajo Ok, hay otro detrás suyo What the fuck Ok, hay otro detrás suyo Very nice Bueno, he pasado un poco mal Pero no pasa nada No pasa nada Me llevo el pollito también El casco me lo pillo Cuanto me los pillo Este me lo pillo Vamos a ir arriba A la forja Forjamos el arma Y vengo otra vez para romper cosas Hola Serei Si es un panda Hola El tío tendrá que ir ahora mismo El tío tendrá que ir ahora mismo Y voy Perfecto Con suerte Con suerte se habrá hecho el arma Que hay algo ¿Qué es eso? Bueno, yo que sé Voy a hacer el arma primero Opa O no O no Hacemos el arma Wey Voy a esperar a ver Que se está haciendo ahí Creo que será La armadura ¿No? En cuanto tenga Todo eso No puedo coger el puto arma Me cague en la leche Bueno Pues da igual Ya te vas a dormir Sería ¿Qué hora es ahí? Para cartel Vamos a ver Vamos a ver Casco Vale Voy a hacer la habilidad Voy a pillarme el casco Y voy a hacer la La armadura Para que no me toque el casco Para que no me toque el casco Por si acaso Armo All rain All rain Vamos aquí Rompo todo Todo Pa, 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 pa Y Me hago motions Perfecto 540M What? What? Si puedes ver ¿Por qué no estás Durmiendo ahí? 540M ¿De dónde eres? ¿Sale? Vale Me voy bien De la zona Iremos a Lumberfall Por ejemplo No me va a dar tiempo A lutar al otro Que he matado Lo malo Pero bueno Fireball Perfecto Y aquí Pechera Se viene Bueno A tomar forza No sé si he pillado Los cristales Sí Bueno Pues nada Pues nada No me acuerdo Ni dónde he matado Al otro Creo que Vaya Vamos a pasar Me voy Podría ir a Valley También ¿No? Ne Se puede ver El torneo En el canal De Twitch De la LVP Ya Pero Me refiero Yo puedo ver El torneo O sea Streamear El torneo Viendo de fondo El canal De la LVP Es lo que no sé ¿Jugar a lobo forne? Sí, claro Que alguien me escriba Que responde Estoy sin audio En el móvil ¿Cómo? Y no 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 voy a gamer Y No Que no se puede Teletransportar Termino el streaming Ahora y en nada Estoy allí En la gamer En la gamer Amigos ¿Algún día podremos Hacer dúo En el real O en el forneter Fidesz Supongo que sí ¿No? Fuck No 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 Llega Por favor Bien Llega Ay Mal Coño Comido Un hostieto Que flipa Esto Se ha recargado Esta mierda En serio No le ha dado La bola de fuego ¿Por qué se salen? Es que vaya razas De verdad Ahí no viene otro No sé dónde Creo que estaba por ahí Vamos Cúrate Cúrate Ahí está el pago Ok Ay No me tiro la pote Wey Una techera También Qué majo Qué majo Wey Si quiera Pues bueno Me cuenta que Tendría que ser En un día De subs Vale O sea No 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 Voy a cambiarme el arma O sea Hay días Que a veces Pues yo que sé Juego con subs Fuera De lo que son Los días De subs Entendid que ¿Por qué no me deja? What ¿Han cambiado algo? ¿Qué me he perdido? What the fuck Hola nerd Pero lo que decía No sé Yo que sé Imaginaos que Vosotros queréis jugar también ¿No? Y veis que me pongo a jugar Con alguien Un día que no es de subs Y si Nosotros subs Evidentemente Pues Puede molestar Ya se ha crafteado Una pieza de ese estilo Entonces ahora No puedo ir a una forja Y hacer Hacerme algo Si otro ya ha usado Eso O sea Alguien te ha hecho Un armadura En algún sitio ¿En serio? Qué ripaso ¿No? O sea Ahora ya tengo que Ya no solo tienes que buscar Forjas Que no hayas usado Sino que también Que no haya usado Nadie Vale Intervers Opa Me han disparado ¿Por qué un coño Me dispara? Hay un guerrero Por ahí arriba ¿Qué es aquí? Madre mía Me ha reventado Malva Escudo Escudo Bamba Uy Si lo tenso esto De repente aquí 80 personas Loco Game Game Ok Pues nada Supongo que no podemos craftear Anda Si voy full yo Esto de que es Frost Me la pillo Aquí tenía la normal Así que nada Iceblog verde Me sirve Y nada más Realmente O sea O me toca un iceblog legendario O realmente No me sirve nada más Si todo eso ya tengo Pues nada Vámonos Supongo Pam Paraparabam Bueno, bueno Lo hemos hecho ahí Bien Está bien Pero Joder Se han pegado Entre dos Bien El primer mago Me ha reventado al principio No sé qué coño me ha hecho Creo que me habrá metido Una ráfaga buena Con el arma Porque no me ha tirado La bola de fuego Que ya sepa Y me habrá metido Algún fecho O algo Es que Cuando he mirado mi vida Digo ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Pero bueno Pues suerte La bola de fuego Ha estado B y Pim pam Pim pam Vale Vamos a ir a esta forja Con suerte Nadie ha hecho la habilidad O es solamente Con armadura A ver A ver Ya se me deja Whatever No potes También Vale Si me toca El iceblock Ya estamos perfectos Hemos triunfado Hola Hola Jorge ¿Dónde se ve la Gamergi? En el canal De la LVP Según Han comentado Hay un ingeniero WTF Estarás detrás del muro No quiero Quiero pillar El iceblock Si es que me toca El iceblock Estaría bien La verdad ¿Cuántas victorias Tienes? No tengo ni idea Estoy en diamante Uno Lil Frost Y estoy esperando A ver si Llego a las 50 Para subir a Master Pero no sé Cuántas me quedan Llevo unos cuantos días Que no estoy jugando Mucho estos días Pero Bien 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 ¿Qué es eso? Ni idea O sea No sé Estaría bien Que te dijera Cuántas wins Tienes Por favor Quiero saber Mis wins Ya basura ¿No? Míralo Ahí está Recarga Ay Dios mío La recarga ¿Qué coño me ha pegado? What the fuck Hay otro mago No Tengo que irme No Ay Qué coño por tú No son todos Tío El tío está lukeando Bueno Ya estoy bien Menos mal ¿Qué coño me ha pegado? 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 Sí, evito ese daño No tengo recargado esto, coño Está bien Ahí viene otro Otro mago, no Huye, que huelio, huye Hay que pirarme como sé Curarme, es el último que queda Conseguimos curarnos a tope Y ya está Tengo que recargar también el arma, que no se me olvide Buenas, Alejandro Ok, recargo Estamos bien, estamos bien, todo bien Yo estaba en esa casa, ¿verdad? No, en esa no, estaba en otra No me acuerdo Ahí, ahí Bien Me trae un golpe, ¿sabes? Porque no le da ni un tiro Toma Thank you, thank you Buenas, Gio Vale, vale Vale, el tío está loco Me ha pegado un tiro también Pero bueno Supongo que tiene Pociones y tal Y se ha curado Pero bueno A ver Me voy a meter A saco, ¿vale? Quiero saber dónde está Primero Para que no me pille el Ahí está Uy, me ha visto Hijo de puta Tengo que curarme de nuevo Uno Y ya Pasa Pensé que no me había visto Ay, ya por Dios Vamos a ver Seguimos hasta el infinito Lo he recargado Ah, sí, sí Recargado What the fuck Me ponía que Tenía cinco balas Pero no había recargado En realidad Vale Fórcil Primera partida Primera win Yeah, boy Primera partida